Para empezar, cualquiera que haya pasado por lo que tú dices, se queda sin habla. Pues yo quisiera que usted me ayudara. Que usted nos ayuda con la condición de que nunca nadie lo sepa. ¿Sabes lo que pasa cuando alguien te deja en el cuerpo un recordatorio del horror? Porque les está dando una lección a todos los violadores a los que la policía no castiga. Porque no hay justicia. Necesito saber quién tomó esta foto. Porque solo había una fotógrafa en México que tomaba este tipo de imágenes. Esta foto fue tomada por una persona que ya está muerta. Le mataron al marido, a la sirvienta y al hijo de la sirvienta. Después de eso se suicidó. ¿Quién no? ¿Tú quieres que entienda lo que sentiste al saber que todo lo tuvo bien calculado? Y que cada vez eso no fue más que un trámite. Te vas a cansar de desconfiar. Fue otro juego más de ella. ¿Qué buscas? Que lo del tatuaje es un secreto. Ya no preguntar. ¿Qué buscas? ¿Qué buscan? ¡Gracias!